1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mambo Ahora, todo el mundo a seguir bailando, rico mambo Ay, preciso grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mambo ¡Como la noza mi gente bailadora! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mambo ¡Como la bailan los de la Reforma Paso del Correo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mambo ¡Esto sí tiene candela! Pachuco, bailarín, marca el paso Pachuco, marca el paso 1, 2, 3, marca el paso Pachuco, marca el paso Pachuco, bailarín, baila mambo Pachuco, baila mambo 1, 2, 3, baila mambo Pachuco, baila mambo Pachuco, bailarín, marca el paso Pachuco, marca el paso Un, dos, tres, marca el paso Pachuco, marca el paso Pachuco, bailarín, baila mambo Pachuco, baila mambo Un, dos, tres, baila mambo Pachuco, baila mambo Así suena Hay pez Y su rumbo Ahora Para seguir bailando Llega El rumbo Y como la baila el ingeniero Tirso San Pedro Así, así Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Repre Music Ahí están La hueva se abrazona Ahora como fuese que nunca La que suena y que suena Por todo el norte de Papuenta y sus alrededores Y como lo bailas compadito Santiago Allá por la reforma Súmale sabor Saludos Para toda la gente paíta de Fuente de Piedra Y por los ramigazos Y por los ramigazos Del rancho Las Palomas De Nistepec Báilalo Y gózalo Zumba 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 Y para la familia García Cruz de Vista Hermosa de Juárez Adiós Adiós